Escuchar algunos segunditos de lo que dijo Navarro a quien vio a la mañana hace algunos minutos. ¿Puede ser? Aquí está. Sí, por supuesto. Porque acá hay un vicegobernador, digo que es una especie de López Rega de la provincia, que se impone sobre el gobernador, no es la primera vez que lo hace. Digo, no es su amigo ni es su compañero. Ese señor tiene la modalidad, por eso lo tacho de fenicio, ¿cierto? Porque es un comerciante de la política. Ese señor hace política con la plata de los mendocinos, hace muy mala política. Es el principal responsable de la derrota, ¿cierto? Del oficialismo, como digo. Él es el principal mariscal de la derrota. También con el gobernador, porque no le voy a quitar responsabilidad. Yo no me la agarro con los mensajeros. ¿Usted cree que esto ha sido una estrategia de... Para levantar la carpa, para que no lo insulten al gobernador. Cuesta lo que cuesta. Pero claro, por eso se firma a las dos y media de la madrugada. Bueno, allí escuchamos entonces a Juan Carlos Navarro, haciendo referencia a la negociación con Ate y Ampros, el rol que tuvo usted, vicegobernador, en este levantamiento de la protesta. ¿Qué reflexión le merece? A ver, yo lo que he estado es intentando colaborar. Recibimos con el ministro La Falla, a la gente de la FEDESPROSA, de Nación, por el tema de la personería de Ampros. Y el día del debate paritario, en realidad, quien estuvo a cargo de la paritaria fue el cuerpo paritario en un ámbito de legate conducido por La Falla, como ministro y en contacto permanente con el gobernador. Bueno, yo entiendo en esto que hayan desencuentros. Yo no voy a agraviar a ningún dirigente gremial y tampoco a Juan Carlos Navarro, por supuesto, entiendo que hay un desencuentro, hay un estado de ánimo que no es el mejor, la paritaria no ha terminado. Bueno, o sea, no entiendo, no tengo una respuesta ni tampoco voy a polemizar sobre el tema. Sí, Urca, usted sabe que lo que ha dicho Navarro suena grave, porque de alguna manera está hablando de usted como de un monje negro que no ayuda para nada a Pérez. Y luego surge este anuncio a través de la red social Twitter de la emergencia de seguridad y algunos se preguntaron, no lo hace el gobernador, lo hace solo el vicegobernador. ¿Usted se estima esos rumores que dicen que usted y Pérez realmente tienen una interna tan fuerte que gobernar juntos es imposible? No, no, no. Eso es lo que algunos tratan de instalar. Ayer hemos estado en diálogo con el gobernador. A ver, cuando se declara una emergencia, la declara el Ejecutivo por decreto, el gobernador, o se plantea desde un debate legislativo del consenso de todos los partidos políticos, que es lo que estamos tratando de dinamizar en la legislatura provincial. Y yo hasta el último día voy a trabajar para lo que nos dieron una responsabilidad quienes nos votaron, que es acompañar al gobernador y en esto en realidad hay que demostrarlo, la lealtad no se declama, se practica y la lealtad es institucional y tiene que tener una coherencia también con la impronta de trabajo. Uno tiene que aportar en algunos temas como la seguridad, que son los temas que le preocupan hoy a la mayoría de los mendocinos y que hay razones para que preocupen y bueno, yo voy a estar trabajando junto con el gobernador de estos temas. Y en cuanto al endeudamiento, este al que hace referencia Navarro, de pagar estos sueldos que él dice supone aumentos de más de 20 mil pesos, un costo millonario anual, ¿usted qué responde? Ah, mire, hay una simulación, yo no he estado en la paritaria, la verdad, que no conozco la simulación paritaria, la llevan adelante los paritarios, la lleva adelante el ministro La Falla y el gobernador y con la participación de quienes ellos creen conveniente. Obviamente que hay consultas y en esto siempre lo que se intenta es lograr una paritaria acorde a las posibilidades de la provincia. No puedo opinar sobre los números porque no conozco la última simulación que se ha hecho, que es la simulación en función de la propuesta que todavía no está aceptada, que se está llevando a las asambleas para que la voten los delegados que están afiliados a ATE y a AMPROS. Pero de quitar el tope salarial, ¿está de acuerdo con esa opción? Yo creo que se puede plantear ver cada uno de los casos en particular, cuántos son, para poder hablar en concreto y qué significa para la salud de la provincia cada uno de los médicos, porque a lo mejor hay médicos que realmente en lo privado pueden ganar eso o más y hay otros que no. Lo que hay que plantearse, bueno, cuál es la responsabilidad, la tarea que llevan adelante en cada uno de los lugares. Esto es lo que hay que trabajar y obviamente que cuando se habla de montos, cuando se habla de ítem de antigüedad, hay que ver cada uno de los casos. Bien. Bueno, perfecto. Le agradecemos muchísimo, Carlos Siurka, estos minutos aquí para Viva la Mañana. No, gracias a usted como siempre, Rudy. Y gracias, Cecilia. No, por favor. Bueno, Daniela, gracias también allí por el trabajo, completísimo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, buen día. Bien. Bien. Habló de todo, Carlos Siurka. Luego de estas palabras que tuvo Navarro, de una polémica en Ciernes, como es, ¿cuánto se aumenta? ¿Puede la provincia afrontar este gasto? La verdad es que solo resta escuchar la respuesta de los gremios. Claro, y a ver si finalmente se aprueba y si no se da marcha atrás del gobierno con este punto tan polémico, ¿no? Recordamos, hay algunos trabajadores, como una auditora en OSEP, que va a cobrar 85 mil pesos con este aumento. Parece un poco mucho, ¿no? Y en cuanto al tema de la seguridad, para que todos reflexionemos y tengamos en cuenta lo que acabamos de escuchar de boca del vicegobernador, dijo, está bien, la responsabilidad es del oficialismo, pero todos los partidos se van a comprometer a actuar. Aparentemente hay consenso. Sí, hay, digamos, hay intenciones de al menos aportar. La mejor forma de observar qué se hace y cómo se hace es controlando. Y la ciudadanía para el control es ideal. Siempre lo decimos, no vamos a alcanzar nunca. Está en nuestras manos, por supuesto. Bueno, 10 con 4 minutos. Subió la temperatura bastante, ya estamos en 14 grados 8. Es momento de comenzar con nuestra ronda de despedidas, que es despedida con una yapita, ¿no? Siempre viene con algo, ¿no? Siempre. Natalia Mantineo, adelante, por favor. Gracias. Y yo me despido con el Indio Solari, que ustedes saben, es de muy pocas palabras en sus conciertos. Sin embargo, siempre da algunos mensajes a sus seguidores. Por ejemplo, en Gualeguaychú, donde realizó su último espectáculo, habló del HIV. Y ayer, en el sitio, los redonditos de abajo, emitió un comunicado que dice, el VIH ha dejado de tener presencia en los medios de comunicación dedicados a la porfía política interna. Por otro lado, la terapia de cóctel de drogas ha logrado la estabilidad crónica saludable de casi la totalidad de los pacientes que acceden al tratamiento. Sin embargo, se sigue haciendo necesaria la promoción del test temprano para así comenzar dicho tratamiento cuanto antes, por favor, no te dejes estar. Esta fue entonces la última, o el último, sí, mensaje que ha dado el Indio Solari. Se expresó ayer a través de los redonditos de abajo, este blog en donde precisamente él trata de manifestarse con sus seguidores. Y una vez más, dando un mensaje para cada uno de sus fanáticos, ¿no? Buen mensaje por parte del Indio Solari. ¿Hace tiempo viene militando esta causa solaria? Sí, hace mucho tiempo ya en Gualeguaychú había hablado sobre el tema y por si no quedó claro, ayer lo expresó a través del blog Redonditos de Abajo. Bueno, gracias Nati, hasta mañana. Hasta mañana. Don Chino para el cierre. Oscar. Lejos, lejos de compararlo con el estilo, en el compromiso, el que también le hace a la música es Carlitos Pebe, ¿no? Y festejó el Dale Campeón aún sin jugar, hoy juega el partido con Atalanta. Carlos Tevez, la Juventus, campeón de Italia. Una ventaja ya indescontable. Y Carlitos logró el título número 17. ¿Qué me dice? Con 31 años, 11 títulos a nivel nacional y 5 en Europa. Carlos Tevez, 31 años, campeón con la Juventus. No lo veremos en el Mundial. Qué lástima, ¿no? Sí, no, no tenía que recordar, ¿eh? Algunos el fin de semana se ilusionaron porque veo que Kun Agüero hizo un gol y salió, pensaban algunos muy lesionados, bueno, finalmente fue un golpecito que simplemente fue por precaución. Pero no me dejé al Kun afuera. No, no, bueno, pero decían, el Kun se va lesionado, la posibilidad de Carlitos. Yo propongo algo, Oscar, que a partir de los próximos fines de semana todos los jugadores argentinos se lesionen en la práctica, al menos verbalmente, ¿no? Que digan, estamos lesionados, no jugamos más. Ya está. Ya está. El único que lo dejamos es a Di María, que juega a la final de Champions League, por supuesto. Que lo cuiden. Que lo cuiden. Claro. Los demás ya está. Ya está todo definido. Ya está todo definido, sí. Exactamente. Bueno. Chinito, ¿nos vemos? Nos vemos mañana. Bien temprano, 7 menos 10, la cita con todos los mendocinos para la información con buena vibra, porque en madrugar no es fácil. Y menos un lunes, ¿no? Y más un lunes, mejor dicho. Y el martes, con los remos. Pero uno ya viene con el 10, ¿no? 17, 7, miren cómo subió la temperatura. Pero pegó el saltito. ¿Hoy va a ser 7 o no? Hoy se está. Fiestazo, porque bueno, la semana es larga. La noticia sería que un día no hiciera 7, ¿no? Por supuesto. Eso igual, así que... Puyano y punto, ¿no? Puyano. Total. Los panditos ahí en la casa. Donde topan los panditos. Bueno. Queridos amigos, muchas gracias. Desde la mañana con 8 minutos nos quedamos todos enganchados ahora con cada día y el gran equipo de compañeros allí que siguen en la programación del mundo. Buen lunes, que sea leve. 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 Buen lunes. Gracias por ver el video.